El presidente López Obrador acaba de anunciar dentro de su conferencia mañanera que las elecciones del próximo 2 de junio van a transitar de manera libre, democrática, pero sobre todo con mucha seguridad. Y se están implementando, según comenta, operativos por todo el país en donde se trabajará en conjunto con la Guardia Nacional, con el Ejército, con los gobiernos estatales, si es que buscan esa coordinación. Recordemos que hay gobiernos que no quieren tener esta coordinación, como es el estado de Jalisco, como es el estado de Guanajuato, por ejemplo, e incluso de repente Chihuahua. Sin embargo, se busca esta coordinación directa con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Ahora, señoras y señores, un caso importante. Se habla en Culiacán. Había ciertas alertas, ¿no? Pues se señala que Culiacán ya está listo para el operativo de seguridad para el 2 de junio. Los tres órdenes de gobierno y el propio Instituto Nacional Electoral trabajan de manera coordinada para afinar los detalles sobre el operativo de seguridad que se implementará por motivo de las elecciones del 2 de junio allá en Culiacán. Y aunado a esto, señoras y señores, empezaron ya ciertos operativos de las fuerzas federales en Culiacán entre la Fuerza Aérea Mexicana, la Sedena y la CEMAR. ¿Por qué le comento todo esto? Aguánteme poquito porque esto nada más es el contexto. ¿Vean? Ahí vemos un helicóptero que ha sido grabado sobre los cielos de Culiacán en donde ya se confirman los operativos, ¿no? Bueno, pues, amigas y amigos, con estos operativos se viene algo fuerte. Según se comenta en la política online, la Sedena tiene preparado un golpe de alto impacto antes de la elección del domingo. Luego, la pregunta aquí es, ¿cuál es el motivo? ¿Legitimidad? ¿Dar legitimidad, perdón? ¿O detener a alguien que pudiera obstruir en las elecciones del próximo domingo? Bueno, según se señala en la política online, el secretario de Defensa, y ahí podemos a continuación leerlo, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, busca detener a un líder criminal peso pesado, de alto impacto, antes de las elecciones del domingo. Todo esto para favorecer las posibles futuras relaciones bilaterales también con la administración de Claudia Sheinbaupardo y el mandatario norteamericano luego de los comicios de noviembre, que también se van a llevar a cabo en Washington. Recordemos que este también es año electoral en Estados Unidos. A raíz de esto, según pudo saber la política online, durante los últimos días hubo importantes movimientos en las dependencias vinculadas a la defensa y a la inteligencia nacional que persiguen dos objetivos principales para los próximos meses. Por un lado, la detención de alguna figura importante del mundo criminal y por el otro lado, una jornada electoral que sea pacífica y en calma para este domingo para reforzar la imagen de México ante el mundo y, sobre todo, contra Estados Unidos, que también va a tener una próxima elección. Las teorías a las que, según se señala en la redacción de la política online, se dan días después de la tensión que generaron diversas notas periodísticas en diarios como el Washington Post, el New York Times, etc., etc., en donde se alertó sobre un avance de grupos criminales en México y una posible intromisión en las elecciones del próximo domingo. Y se señala, a ver, recordemos que estas dos agencias de noticias suelen tener relación con Antony Blinken. Antony Blinken, el encargado del Departamento de Estado, ¿no?, que tiene una afrenta con el presidente López Obrador desde hace ya un buen ratito y que se ha notado. En las esferas del poder mexicano intentaron desprestigiar estas acusaciones a partir de la extradición de Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como el NINIS, uno de los famosísimos jefes de seguridad de los hijos del señor Guzmán. Sin embargo, no habría sido suficiente y el gobierno de la 4T buscaría un nuevo mensaje antes de la posible reelección de Joe Biden, con quien ya existen tensiones vinculadas a la seguridad bilateral o incluso a la vuelta del mismísimo Donald Trump. Recordemos que incluso hace poquito, amigas y amigos, se tenía incluso la búsqueda de un acuerdo bilateral con el hermano del señor Oseguera, el líder de los Jaliscos. Sin embargo, un juez le dio todo el beneficio del mundo y dijo, no lo agarraron, es que no lo agarraron como debían de agarrarlo y pues se tiene que ir y salió. Y esta imagen, por supuesto, dañó al gobierno mexicano frente al mundo y hacia los Estados Unidos, ¿no? A ver, no hacia los Estados Unidos, sino a las agencias de seguridad de Estados Unidos, como se sabe, ¿no? Que son las que buscan tener esta exigencia por los acuerdos que se tienen. Eso sí, hace poquito también se capturó a una persona llamada, apodada como el 50 de los demonios, una facción de los Sinaloas, tras un operativo de las Fuerzas Especiales. Sin embargo, se señala que esto tampoco ha sido satisfactorio, suficiente para las mismas agencias. Bueno, eso es lo que se viene señalando que pudiera ocurrir en estos próximos días, o inclusive hasta el día de hoy, todo esto en antelación al proceso electoral del 2 de junio, este próximo domingo. Lo que sí, por parte del gobierno mexicano, es que la Guardia Nacional señala que va a garantizar que no haya violencia el día de la elección. Se curó que van a ser las elecciones más tranquilas, más pacíficas, y que se va a tener mucha responsabilidad e incluso se va a dar todo el ejemplo. Vamos a escuchar las palabras que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de este tema. Se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia. Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo. Así como se los estoy comentando. Apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia, apostaron a eso. Y afortunadamente no ha sido así. Y también ayuda mucho porque la gente ya no quiere fraudes, ya no quiere esa historia negra de fraudes electorales cuando se robaban hasta la presidencia de la República, como nos consta. Ahora estamos inaugurando una etapa nueva de una auténtica, de una verdadera democracia. Ya no es una caricatura de democracia. La democracia no es una fachada que sirve para que detrás opere una mafia de poder, una oligarquía, que eran los que se sentían los dueños de México. Ya estamos en otros tiempos, tenemos que celebrar. Ahora es el pueblo el que manda. Y esa es la democracia. Vamos a ver cómo van a transitar y cómo van a ocurrir. Su opinión, amigo, es muy importante. Yo la leo en los comentarios. Ayúdame con su like y compartiendo este video para que, por supuesto, lleguemos a muchísima más gente.